Doctor Silvio López, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo les va? Secretario, ¿qué fue lo que pasó en el velódromo, que se cayó una lámpara y resultó herido de consideración un joven deportista? No, no, fue un incidente, no fue una lámpara, fue un tema de una lona. Ahora, sí que tuvimos el incidente, el deportista tuvo una lesión, afortunadamente no mayor. Es una lona que reviste el techo del velódromo que se puso hace muchos años para evitar las goteras que puedan caer en la maderamen, que también al caer goteras en el maderamen, se produce accidentes como quiera que las bicicletas van a alta velocidad. Entonces, el tema fue que se cayó una lona, la gente tuvió este incidente, afortunadamente no pasó a mayores, y sobre el particular se están tomando los correctivos. Sí, porque nos habían dicho inicialmente que era una lámpara que había caído y con la cuerda el ciclista, pues, trató como de enredársela en su cuerpo, pero no pasó a mayores, ¿no? No, no, afortunadamente no, es una lona, como te digo, es una lona para evitar las goteras, desafortunadamente los techos, pues, a veces con las goteras, pues, salen directamente al maderamen, y es muy peligroso el maderamen mojado a esas velocidades de las bicicletas, si se trata de que esas lonas evitan esas goteras en grado sumo, pero afortunadamente el incidente en la plaza mayor es como bien lo dice. Este es el famoso condón, llamémosle así, se le conoció en su momento, que se le colocó al velódromo para evitar las goteras, pero ¿eso tiene alguna responsabilidad y una póliza para que no se vuelva a presentar un hecho como este? Realmente el tema, a ver, realmente el tema es más de mantenimiento, es una, digamos, la lona, es una lona menor, es una lona no de grandes inversiones, pero el tema es más de mantenimiento y nosotros debemos estar pendientes de eso, y así debe pasar, o sea, la verdad es que nosotros tenemos que procurar el que se revise en estos temas para que no sucedan esos lamentables hechos, pero afortunadamente es un tema menor y el incidente fue menor. Secretario del Deporte Silvio López, muchas gracias, buen día. No, con el mayor gusto, lo que necesiten con todo cariño, con mucho gusto, un saludo, que estén muy bien.